Las técnicas privadas se unirán a la marcha de galenos programada para este miércoles en contra de las aseguradoras de salud y el sistema de pensiones y para exigir la reforma a la ley de salud, así lo indicó este martes el Colegio Médico. Nuestra compañera Carolina Oliaga nos amplía los detalles. Adelante Carolina. Así es, ante las reiteradas ocasiones en las que según el Colegio Médico las ARS han incumplido los acuerdos y los atropellos de los que aseguran son víctimas los pacientes, además de la demanda de pensiones justas para el personal de salud, el presidente del gremio confirmó para mañana la marcha protesta en contra de las aseguradoras y el sistema de pensiones. Desconocimiento consuetudinario de parte de ellas, porque no fueron los acuerdos de septiembre, es que desconocieron los acuerdos del 17, es que desconocieron los acuerdos firmados en el 16, es que ya no creemos en ellos, es que quien debiera arbitrar y garantizar que esos acuerdos se cumplan, ha hecho mutis. La manifestación convocada por el Colegio Médico contará con el apoyo de la Asociación de Clínicas Privadas, quienes alejan que desde que se creó la Ley de Seguridad Social, no han sido reajustados los montos que reciben por cada servicio que brindan, a pesar de que está estipulado en la ley. Hace tres años hubo un ajuste de un 15%, pero solamente para Rayo X y laboratorio. Para el resto de las obligaciones que nosotros tenemos, no ha habido ninguno, ha sido cero. Además de Andeclip y otras organizaciones, algunos pacientes consultados respaldaron la protesta del Colegio Médico, al entender que es abusivo que teniendo un seguro de salud, tengan que pagar hasta 3 mil pesos de diferencia solo para consulta. Yo entiendo que están abusando de nosotros los pacientes, porque teniendo seguro y con un buen plan, hasta teniendo plan Max, lo que sea, premium, hay que estar pagando entre 1.500 a 3 mil pesos de consulta. Que debe de hacerse, porque la ARS están haciendo lo que ellos quieren con uno. En la manifestación, el Colegio Médico tiene previsto recorrer las avenidas Paseo de los Médicos José Contreras y Tiradentes, hasta llegar a las instalaciones del edificio del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Noticias SIN intentó buscar la reacción de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, pero no obtuvo respuesta. El presidente del Colegio Médico asimismo informó que esta marcha protesta no afectará las operaciones en los distintos centros de salud a nivel nacional. Es todo de mi parte, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias. Diversos gremios del sector de enfermería anunciaron este martes la celebración de una Asamblea Nacional para definir las acciones que implementarán a fin de exigir al gobierno el cumplimiento del acuerdo suscrito el año pasado y que incluye aumento salarial. Que varios de los temas que fueron concentrados no han sido cumplidos por el gobierno. Porque ninguno de los compañeros ni las compañeras tendrían una pensión, ya que por el tiempo no calificarían para ella. Aplicación del 5% del PIB para salud, unificación de los puestos de trabajo. Recordaron que entre los puntos del acuerdo pendiente se encuentra en la pensión por decreto con el 100% de sus salarios de los y las enfermeras que ya están en edad de reto.